y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y como pueden ver se preguntarán qué hago aquí en esta pantalla porque no entra ningún canal pues es simple muchachos en esta oportunidad voy a estar abriendo loterías porque está el evento del 17 al 19 que es el último día para abrir loterías tp1 cabe resaltar que todas esas loterías que yo voy a estar abriendo no las he comprado solamente las he tenido guardadas almacenadas en el inventario pues quise abrirlas de pasada se aprovecha el chance puede ser por ser antiguas no estén incluidas o puede ser que si uno nunca sabe pero bueno de alguna forma tenía que abrir estas loterías y qué más si está el evento pues vamos a aprovechar porque quería liberar espacio ya que de repente puedo obtener nuevas cosas de repente algunos items que me gusten algunos trajes pues ya tengo suficiente espacio en el inventario alrededor de 65 loterías están aquí de diferentes tipos como pueden ver cabe resaltar que también hay 3 packs de 10 me refiero a las loterías señores no se vayan por el mal camino y bueno continuamos en esta oportunidad vamos a enviarle un saludo al señor montoya jack que nos ha obsequiado la rg3 en realidad que es la blazer esta sniper me gusta mucho gracias compañero aquí lo pueden ver muchachos no es level 59 está alrededor de 12 mil de cash y bueno sin más que decir vamos a abrir la primera lotería ahora si comencemos recarga rápida confirmar 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 ahora eliminar también debería decir pero bueno nos sirve para más que todo a ver nos sirve para cambiarlo pues no cosa que no sirve lo eliminamos señores así de simple a ver pistolitas tenemos aquí la el medic irregular al menos que nos salga de rápido no el traje al menos tengo tres puntos ahí cambio rápido es lot traje el monstruo ese me gusta eso lo voy a me voy a quedar con el monstruo el assassin por tres días tenemos el traje ese traje nos está saliendo mucho viejo ya sé que está la temporada del traje de la segunda guerra mundial y todo pero ese traje ya hay que descartarlo nos salió la china ley señores china ley ok no solamente es temporal a ver tenemos la recarga medici vamos a ver mi mac gold vamos a equiparse para ver de repente nos nos llamas la m79 gold hay nos salió una saul ok que nos dice congreso lesión felicitaciones mister zeus has ganado 100 likes gracias señores gracias compañeros es mejor que lo que salió ahí no a ver cambio rápido medici ok no esta mina la rg6 mac rec ok nos salió el cuchillito un slot traje mac roja medici mira rápida me estoy durmiendo aquí que no sale nada viejo a ver nos ha salido este y por último la pistolita más cara de la operación 7 ya la tengo a mi poder señores vamos a abrir estas cajas para ver que nos sale aquí y bueno 6 loterías nos ha salido en esta oportunidad vamos a abrir ningún pack de 10 solamente unidades a ver en esta no hay esta no está el evento en esta sí en esta no en esta no en esta sí pero no está la china ley aquí está la m79 gol muchachos a ver nos da las famas que el silenciador de las 80 que no nos sirve para nada vamos a eliminarlo en unos instantes pero de repente lo cambio no a ver nos ha salido mochila cinturón a ver nos quedan loterías tp1 congratulations ok oh nos salió la pistolita gold interesante pero bueno no no me interesa mucho que digamos yo quería mi m79 gold o sea que está pasando pero me sale un traje de la segunda guerra mundial pues que puedo hacer a ver continuamos con el continuamos con el segundo continuamos con el tercero y continuamos con el tercero mejor no mejor vamos a equiparnos el concesión vamos a cambiarnos la secundaria a ver ok y ahora si continuamos con la tercera en realidad muchachos no nos ha salido nada ningún arma anhelada más que todo lanzagranadas o algún que puede ser no una mac pero bueno no me refiero a las rojas ni ustedes saben a que me refiero un mac black la mac gold pero bueno yo ya la tengo no al pero al menos pues no para decir así ha abierto las loterías que las he guardado hace mucho y recién las abro y me ha salido esto pues no pero vamos a hacer un review de todos los regalos como pueden ver aquí muchachos en realidad espero que les haya gustado este video abriendo loterías cabe resaltar que no nos ha salido nada interesante pero bueno de alguna forma ha liberado el espacio que tengo en mi inventario porque en realidad si no va a salir nada para que voy a tener esas loterías pues no ya y que más tenía que abrirlo mediante este chance porque si no iba a esperar más chances y pues no ya posteriormente también se vienen el abriendo loterías en las insignias cabe resaltar que los regalos son distintos a los que ya estamos acostumbrados pero son eventos muchachos espero que algunos de repente compartan la opinión que otros tienen y si en todo caso a algunos no les gusta pues lamentablemente no se realiza y punto en mi caso yo no creo que llegue a hacer las insignias nuevamente pero bueno me gustaría hacerlas por el traje que van a dar el traje gili me imagino que es el plomo porque es el tp1 no sabría decirles si es extendible con oro o con cash pero sería muy bueno en realidad que sea extendible con oro porque es un traje especial por decirlo así muchachos ahorita tengo alrededor de 100 loterías aquí bueno 100 regalos mejor dicho vamos a cambiar vamos a ver que nos sale en realidad porque este mecanismo de cambiar regalos que no nos sirven pues en realidad nos ayuda bastante acá para aceptar como hay personas que tienen bastantes partes que no son utilizadas tienen ítems que no les gusta y solamente prefieren borrarlas pues esta es una mejor opción y vamos aquí me imagino que no me aparece el regalo porque tengo loterías bastante ya cuando salga del inventario o mejor dicho del canal me van a venir diferentes loterías las que estoy cambiando en estos momentos como ustedes están viendo pues vamos a seleccionar diferentes cosas y también me gustaría señores que implementen más que todo esa sniper que estaba bien cool en realidad me gustó bastante probar de la segunda guerra mundial esa sniper sin mira que hice un gameplay si no lo has visto aún pues que esperas aquí abajito está el vídeo a la derecha como gustes dale like si te gustó pero sería bueno sería bueno que implementen nuevamente ese sniper y bueno muchachos aquí no están las loterías vamos a buscarlas creo que voy a hacer a ver si creo que voy a hacer un corte aquí porque no me han llegado las loterías y en realidad quiero abrir al menos esas tres últimas que he cambiado tres o cuatro porque no nos ha salido nada en las que yo he tenido cabe resaltar que solamente es en la tp1 muchachos el evento de m79 gol a ver no creo que pueda borrar más de la cuenta ya porque quiero de alguna forma tener esas armas en mi inventario esas armas que no sirven que no sirven que diga viciar seo viciar estás hablando de esas armas que que son anheladas de la segunda guerra mundial en el juego muchachos pero bueno a ver ya no hay nada más que borrar creo que no y a ver vamos a salirnos de acá vamos a hacer un corte y en instantes volvemos muchachos recuerda dejarme tu like para más vídeos si es así dale like gracias por el apoyo que me brindas a ver no te muevas y bueno muchachos continuamos vamos a abrir esto el traje ok la pistola y la recarga y bueno muchachos gracias por la espera pues no nos salió nada como repito pero espero que les haya gustado este vídeo abriendo loterías si es así recuerda dejarme tu like si aún no te has inscrito al canal que esperas es totalmente gratis para que seas bienvenido a la familia de Mr. Zeus TV o Mr. Zeus OP7 y bueno muchachos si es así déjame tu comentario que vídeos según tú deseas de repente se vienen más gameplay poco a poco con diferentes cuentas si tienes loterías para abrir en las insignias pues también mis datos están aquí en la descripción nos estaremos viendo en el próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.